hola hola qué tal cómo están espero que todos se encuentren muy muy bien hoy voy a cocinar un delicioso adobo de pollo muy muy rico que queda este adobo acompañado con arroz rojo amarillo o blanco queda delicioso y lo primero que voy a hacer es poner a cocer un pollo entero también voy a agregar dos cucharadas de sal una cucharada de consomé de pollo la mitad de una cebolla y voy a dejar cocerlo en este sartén voy a agregar un poquito de aceite voy a agregar dos jitomates y unos chiles anchos los voy a sazonar aquí con el aceite después voy a agregarle agua caliente y los voy a dejar cocer por unos cinco minutos después de cinco minutos ya están cocidos ahora los voy a dejar enfriar por un ratito por mientras están enfriando lo que voy a hacer es tostar nueces y almendras cuando ya estén tostaditas las voy a retirar y las voy a reservar también voy a poner a tostar ajonjolí cuando ya esté tostadito también lo voy a retirar y lo voy a reservar también voy a poner a tostar cuatro rebanadas de pan blanco lo voy a tostar por los dos lados después también los voy a retirar y los voy a reservar ahora lo que voy a hacer es tostar comino pimienta y clavos de olor cuando ya estén tostaditos también los voy a retirar y los voy a reservar en este mismo sartén voy a agregar un poquito de aceite y voy a agregar ajo cebolla y un pedacito de canela y voy a freírlo cuando ya esté frito lo voy a retirar de el sartén después voy a pasar a la licuadora para licuar los chiles los jitomates y todo lo que reservamos menos el ajonjolí y las almendras y las nueces esas las vamos a licuar aparte a mí me gusta agregar una bolita de masa porque hace que el adobo quede más bueno y hace que espese muy bonito también ahora voy a agregar tres tazas de caldito de pollo y voy a licuar ahora es el turno de la ajonjolí de las nueces y las almendras voy a ponerlas en la licuadora y voy a agregar una taza de caldito de pollo y voy a licuar en esta sartén voy a agregar aceite también una cucharada de mantequilla voy a dejar derretir la mantequilla y voy a agregar el adobo voy a agregar un poco de sal también voy a agregar el ajonjolí las almendras y las nueces licuadas ahora voy a incorporar muy bien ahora lo que sigue es añadir el pollo y le voy a poner un poquito más de caldito de pollo como media taza más o menos y voy a incorporar muy bien el pollo con el adobo también le voy a poner una poquita de azúcar no para que quede dulce es solamente para darle color y sabor voy a tapar y voy a dejar hervir por unos 10 minutos moviéndolo ocasionalmente después de un ratito así está este rico y delicioso adobo mexicano adobo de pollo se acompaña con arroz y queda delicioso ya te estarás imaginando lo rico que comí ojalá que te haya gustado esta receta y nos vemos en la próxima receta